¡Ay, nada que ver! Oye, ¿vas a comenzar de cero de nuevo? Ay, no sé, todo lo que hago me parece mal. ¿Ya probaste las técnicas de desbloqueo creativo del libro que te di? ¡No! ¡Ya no! ¿Viste ese robot de última generación que estabas esperando? Parece una persona normal. Pero no lo es. Es una genio 777. Todavía un prototipo, claro. Y me escogieron a mí para probarla. Buen día. ¿En qué puedo servirle? ¿Risa? Yo soy Francisco, tu nuevo dueño. Y ella es Marina. Sí, un placer, Marina. Francisco, ahora tengo un mal presentimiento. Tiene cara de esos robots que destruyen a la humanidad en las películas. Relájate. Los genios 777 fueron programados para obedecer. Así como todos los robots asesinos de la historia. ¡Miren eso! ¡Una genio 777 de última generación, hermano! Buenos días, mi nombre es Fri. Titanio policromado. Ayúdame, Cebolla. Pídele que haga alguna cosa. Repara la cadena de mi bicicleta, Brisa. Se acaba de soltar. Listo. ¡Vaya increíble! ¿Sacaste la foto, Marina? Ajá. ¡Brisa está a disposición de quien quiera probarla! ¡Brisa, corta las cebollas por mí! ¡Brisa, me arreglas así! ¡Brisa, me arreglas así! ¡Brisa, brisa, brisa! ¡Brisa! ¡Se los dije! ¡No están a ver supis! ¡Va a acabar con nosotros! ¡Corre!